Sal, pao, 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 sal, pao, pao, sal, pao, lao Sal, pao, 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 sal, pao, pao, sal, pao, lao Sin chavo, uno está pelado Sin chavo, te dicen, échate pa' un lado Pelado, pelado No se puede gozar, pelado Las jevas te pasan por el lado Pelado, no se puede vestir, pelado No se puede vivir He's gone He's busted Can't be trusted Hey All right, let's get in the groove in it Sigue, ven Para ti, ven Este es el ritmo de Raúl, ven para acá Góselo Sin chavo Tú no estás en la Sin chavo Te dicen Échame pa' un lado Pelao Pelao No se puede gozar Pelao Las jebas te pasan Pelao No se puede vivir Pelao No se puede vivir He's gone He's busted Can't be trusted Está picando de vicio Siempre picando Qué pedao Está picando de vicio Siempre picando Qué pedao He's gone Hey He's busted Can't be trusted He's gone He's busted Can't be trusted Está picando de vicio Siempre picando Qué pedao Está picando de vicio Siempre picando Qué pedao He's gone Hey Vaya He's busted He's comercial Pelao Solo No Paso Pea Paso Lo Paso Poao